El primer jardín botánico de la historia de Cuba es un aval que habla de un emblemático centro que ha constituido en los últimos años pilar fundamental de la educación sociocultural y medioambiental. Pero ante un nuevo paradigma se encuentra hoy la Quinta de los Molinos y Verde Habana la acompaña. Justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de La Habana que cultiva. Hoy la Quinta se prepara para un proceso de cambios y transformaciones, ya que se convertirá en la primera MIPIME estatal de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Pues sí, este baluarte de los que trabajamos y amamos el mundo de las plantas, los animales y el medioambiente en su sentido más amplio también asiste al proceso de transformación económica que vive nuestra sociedad. La Quinta constituye una nueva MIPIME estatal e inicia un camino hacia el auto, sostenibilidad y el desarrollo. Para conocer los detalles, venga con nosotros. La Quinta de los Molinos hace muy pocos meses comenzó a enfrentarse a un nuevo reto. Pues justamente nos han dado la tarea desde la Oficina del Historiador de la Ciudad de entrar en un proceso de conversión en MIPIME. Es algo muy novedoso para todos los trabajadores de La Quinta y para lo cual también hemos necesitado preparación, asesoría técnica y comenzar a reorganizar todas nuestras funciones. Es importante decir, bueno, esta MIPIME tendrá el nombre de La Quinta, por ser el nombre comercial con el que más se conoce a nivel popular. Y es importante decir que a pesar de que comenzaremos a hacer una MIPIME estatal de la Oficina del Historiador de la Ciudad, nuestros proyectos socioculturales continuarán intactos. Se va a mantener nuestra función educativa, ambiental y nuestra función comunitaria también. Entonces seremos una MIPIME de carácter estatal, pero también con una connotación muy especial. Y trataremos de mantener estas esencias que hasta ahora nos han caracterizado y que también nos dan un valor agregado muy importante y muy valioso para nuestros trabajadores y para todo el público al que beneficiamos. Para los trabajadores, como decía, será un gran reto y un desafío, pero además de eso va a traer muchos beneficios, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista económico, que por supuesto influye en la motivación laboral, en la motivación profesional que tienen acá. Por ejemplo, los mismos jardineros, porque sabemos que la jardinería será una de las actividades comerciales más fuertes que vamos a ofrecer y la que nos garantizará quizás más ingresos, siendo una actividad muy necesaria y muy bien cotizada. Entonces estos jardineros, que ahora mismo la subremuneración no es la mejor, pueden verse beneficiados si por supuesto su trabajo es de calidad y logran cumplir con todos los requerimientos que implique una actividad como esta. También implicará superación para los trabajadores, porque al entrar en un nuevo modelo económico, va a implicar que dominemos otras herramientas y recursos comerciales, otras herramientas también de trabajo, que van a ser muy novedosas para nosotros. Va a implicar también un cambio de mentalidad y esto va a implicar que nos adaptemos a esta nueva forma de trabajar, de organizar nuestra vida laboral y que también, sin perder por supuesto, como les decíamos, nuestra función educativa y social. O sea, llevando las dos cosas a la par, que para muchos quizás sería una tarea compleja, pero yo creo que teniendo ya este corazón que tenemos casi todos los trabajadores acá y la sensibilidad por los públicos que acuden a nosotros, manteniendo y defendiendo esa parte, podemos también beneficiar a los propios proyectos y a esta labor educativa con estas nuevas ventajas que va a traer este nuevo modelo para nuestra institución. La Quinta se ha destacado por su labor de atención sociocultural a personas de la tercera edad o a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. A este compromiso se le da continuidad. ¡Mana arriba! ¡Mana abajo! ¡Mana arriba! ¡Y mi dosis para! ¡Ve! A partir del año 2006, la Quinta de los Molinos entra en un proceso de restauración capital a manos de Eusebio Leares Pengler y de la Oficina del Historiador de la Ciudad. En este momento es cuando se comienzan a gestar nuevos proyectos para la Quinta para también ofrecerle a nuestra institución una función social y además también organizar todo lo que se iba a comenzar a realizar en este sitio que anteriormente había sido Jardín Botánico, la segunda sede del primer Jardín Botánico de La Habana y también había sido Casa de los Capitanes Generales Españoles. Entonces, es cuando comienzan a funcionar acá, además de ser un jardín en plena ciudad, el pulmón verde de una ciudad bien populosa, también comienzan a funcionar proyectos socioculturales. A partir del año alrededor, 2011, luego ya de terminada esta restauración que les hablaba, comienza el proyecto Quinta por la Inclusión Social a Funcionar dedicado a jóvenes con discapacidad intelectual. Este proyecto comienza a funcionar a raíz de una demanda de las propias madres de estos jóvenes porque luego de determinada su escolarización regresaban a las casas y su desarrollo quizás quedaba un poco limitado. Entonces, en alas de seguir potenciando, se acercaron a la oficina del historiador para buscar un sitio donde poder seguir estimulando el desarrollo psicofísico de este tipo de público. Y es así como nace alrededor del año 2014 el proyecto Quinta por la Inclusión Social. Bueno, aquí nos encontramos en el vivero de plantas medicinales. Aquí tenemos 23 variedades de plantas medicinales. Es un proyecto que se comenzó en el mes de agosto y fue inaugurado el día 3 de diciembre, en víspera del Día de la Medicina Latinoamericana. Y nos asociamos a la botica de la abuelita. Por eso, bueno, nos dimos la tarea de inaugurar y fundamentalmente tener plantas medicinales que es lo que nosotros, que es la razón de ser por la que estamos realizando este vivero. Y aquí también tenemos niños insertados del proyecto de inserción laboral, que son niños discapacitados, que vienen un día a la semana y nos apoyan acá en la siembra, en la resiembra y en el fortalecimiento de estas plantas medicinales. Otro de los proyectos que surgió también alrededor del año 2017 y que formaba parte de este gran proyecto Quinta por la Inclusión Social es el proyecto Abriendo Caminos para la Inserción Laboral. Fue un proyecto novedoso en aquel momento para nosotros, un proyecto piloto que comenzamos por ensayo y error y que su objetivo fundamental era crear oportunidades laborales estables para jóvenes con discapacidad intelectual que ya pertenecían a aquel proyecto nuestro. En el año 2020, entonces, estos jóvenes que logran pasar por todo este proceso satisfactoriamente, quedando ocho en la plaza de jardinería y tres en la plaza de auxiliares informáticos, logran firmar su contrato como trabajadores de la Quinta de los Molinos. Y desde ese entonces nos tenemos acá trabajando con nosotros y formando parte de la institución como otros trabajadores, con todos los derechos que implica ellos y con todas las garantías también. Y bueno, para nosotros son parte de nuestra familia. También por estos años surge el programa del adulto mayor, otro proyecto muy importante para la institución y un taller muy acogido por ellos, que es el que tiene como temática general envejecimiento, naturaleza y bienestar emocional, con una impronta psicológica donde reciben herramientas y recursos para afrontar la etapa de la vida en que se encuentra. También tenemos otros proyectos con las escuelas aledañas a la Quinta de los Molinos, donde se les imparte a los niños de estas escuelas primarias y secundarias talleres de educación ambiental, que son tipo círculos de interés, donde con previo convenio con estas escuelas asisten a la Quinta de los Molinos de lunes a viernes durante las tardes a recibir talleres como taller de mascotas, de cojardinería, de pintura, de reciclaje creativo, entre otros talleres. También tenemos otro proyecto con la comunidad donde realizamos festivales, actividades y eventos destinados al público que le gusta la naturaleza y que acude acá buscando los beneficios de un lugar como este. Y así hemos realizado disímiles festivales como festivales de las osquidias, festivales de bonsai, festivales de la naturaleza. Y también otro proyecto muy interesante que tenemos destinado sobre todo a las mascotas son las campañas de desparasitación y esterilización masiva de mascotas que junto con el Spanking Project de Canadá se han logrado esterilizar hasta antes de la COVID alrededor de más de 2.000 mascotas en total desde el año 2016 aproximadamente hasta la fecha. Bueno, estos grandes rasgos son nuestros proyectos fundamentales y nuestra vida sociocultural acá en la Quinta de los Molinos hasta ahora como habíamos funcionado siendo dependencia de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad que por supuesto nos sumamos también a todos los proyectos que desde allá funcionan como el propio proyecto de rutas y andares que cada verano esto se convierte en una gran fiesta verde donde acuden acá niños de cualquier parte de La Habana y de otras provincias incluso niños no cubanos no residentes en el país a recibir talleres de verano de las temáticas que normalmente trabajamos acá. Bueno, estamos en el mariposario de la Quinta de los Molinos esta es la primera instalación de este tipo en el país y la única hasta el momento que pensamos como atracción turística que es insertarla en el proyecto de futuro próximo de la MIPIME que se va a crear aquí en la Quinta de los Molinos aquí vamos a dar un servicio de visitas guiadas a la instalación donde los visitantes podrán apreciar las distintas variedades de especies de mariposas que contamos aquí en la Quinta también le vamos a dar asesoría en la clasificación de las mismas para que puedan conocer las diferentes especies también pensamos incluir la colecta tanto de huevos como de larva por los interesados y también ofertar lo que es el manejo de estas larvas y estos huevos hasta convertirse en pupas en el laboratorio eso también va a ser una oferta que va a brindar lo que es los especialistas y los técnicos aquí del mariposario también vamos a ofertar la venta de plantas hospederas y semillas que se utilizan para el desarrollo de las mariposas y que bueno el interesado puede llevárselo para el jardín de su vivienda y así atraer la presencia de mariposas en el entorno urbano se nos acaba el tiempo pero hay temas con gran expectativa que abordaremos en un próximo encuentro recuerde que usted puede escribirnos a nuestra dirección postal electrónica o dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales en la casa de Amazon y San Miguel se produce este espacio dedicado a todos los que prefieren ver a La Habana pintadita de verde nos vemos en los próximos días a los próximos días ¡Gracias!